Hola, soy Deus, hablemos de cine. En la década de los 50's, hay dos grandes películas que hablan sobre Hiroshima con un tratamiento sobre la desgracia nuclear. La primera de ellas es la más conocida, aquella alegoría del horror atómico que tiene forma de una lagartija gigante escupefuego radioactivo y que se ha vuelto uno de los íconos populares del país desde el año 1954. La otra, si bien no tiene una botarga gigante, no deja de ser una obra importante dentro de la historia del cine. Alan René, para las mismas fechas de Godzilla, ya era un realizador notable en el campo del documental, por lo que tras el éxito de Noche y Niebla, el director tuvo como encargo hacer un trabajo similar, pero esta vez sobre el ataque nuclear que tuvo Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. René aceptó casi a regañadientes, pero se dio cuenta de que la película sería bastante similar a la anterior y en ella encontraba el problema de querer narrar el horror encima de los problemas de producción que buscaban censurarle como en la anterior película. Junto a la novelista Marguerite Duras, concibió algo que le resultó más atractivo. ¿Por qué no hablar de Hiroshima trasladando el tema en una relación fugaz de dos enamorados? Esto no suena coherente en un principio, pero René terminó cambiando la historia del cine con Hiroshima Monamur. Primero hay que pensar en qué tan radical ha de haber sido ver Hiroshima Monamur durante su estreno el 11 de junio de 1959 con una audiencia totalmente perpleja. Si bien el asunto de mostrar un erotismo elegante y contenido para la época que para 1959 era casi pornográfico, también lo fue la idea de plantear la historia de 36 horas de dos amantes a los que nunca conocemos su nombre y que en un asunto de moralidad jamás se les cuestiona el acto de infidelidad que están cometiendo. Pero quizás más revelador y más confuso para la mayoría del público de ese entonces, y el de hoy, es de ver que René dirige una película en donde Hiroshima muestra sus horrores, pero esto a su vez termina siendo un diálogo entre los dos amantes, los cuales se encuentran en un tiempo y espacio y se reflejan con lo que pasó y con lo que son ahora. Este acertijo de filme termina postulando la idea de la memoria, ya que los dos protagonistas siguen un juego del deseo, pero a la vez presentan una realidad de la que no son capaces de mantener como nada más un encuentro fugaz y terminan anteponiendo nociones del pasado y de la guerra. Y es este desmoronamiento lo que lo eleva a un nivel poético sobre el uso del tiempo por parte del guión de Duras, quien además es una genialidad poco antes vista y milagrosa en el mundo del cine, ya que fue su primer guión original y por ello obtuvo una nominación al premio de la Academia. También hay que destacar que fue la primera película de René y aún así supo manejar con maestría un elemento inaudito dentro de la forma de hacer cine en ese tiempo, además de dirigir a dos increíbles actores de forma perfecta. Está Emanuel Riva que no tenía experiencia en el campo de largometraje y está Eiji Okada que no sabía hablar francés pero se aprendió su guión de manera fonética y a pesar de ello entrega un papel totalmente desgarrador y contrastante con el idealismo del hombre japonés moderno, fiel y duro. Hiroshima Monamuse estrenó en Cannes muy bajita la mano para no incomodar a los estadounidenses. Quiero decir, ellos aventaron una bomba pero pues se sienten ofendidos por reclamos que provienen de materiales de ficción. ¡Qué nenas! A pesar de dicha controversia, cambió la forma de hacer cine y reveló a René como un director a seguir en la industria. Tal y como lo diría Eric Romer en la discusión del filme En Calles du Cinema del mismo año, creo que en unos años, en 10, en 20 o en 30, sabremos si Hiroshima Monamuse está entre las películas más importantes después de la guerra. El primer filme moderno de la época sonora. Y bueno, aquí estamos, 60 años después, seguimos pensando lo mismo. Ya me andan corriendo, entonces bueno, yo soy Deus, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes y tengan bonito fin de semana. O bueno, no más bien, es este domingo la cápsula, entonces espero que hayan tenido un bonito fin de semana. ¡Adiós!